¿Cuántas veces hemos venido de vacaciones y tras revelar los carretes hemos comprobado que las fotografías que hicimos no reflejan lo bonito y espectacular del lugar donde estuvimos? Parece como si la cámara fotográfica no pudiera recoger todo lo que vimos con nuestro ojo y efectivamente así es. Sacamos instantáneas que observamos a través de un visor, un cuadrado que inevitablemente recorta la imagen, por lo que tenemos que aprender a ayudar a esa cámara si queremos que de alguna forma refleje todo lo que veía nuestro ojo. Para lograr esto existe la composición fotográfica y más concretamente las normas de composición. Os vamos a explicar tres normas que si las aplicáis vuestras fotos no solo reflejarán sino que en muchas ocasiones mejorarán lo que visteis con vuestro ojo. Dicen así. Primera, variar el ángulo de toma. Segunda, descentrar las imágenes, aplicar la regla de los tercios. Tercera, estudiar la relación del sujeto fondo, el contraste tonal. Vamos a conocerlas una a una. Si vendría ahora una persona que no sabe demasiado de fotografía y decidiera hacer una foto de esta estatua, haría algo parecido a esto. Se pondría de frente, encuadraría y dispararía. En cambio, si se encontrara con esta situación un fotógrafo o un buen aficionado a la fotografía, lo primero que haría tras observarla de frente sería rodearla, dar un paseo alrededor de ella antes de hacer ninguna foto. ¿Qué es lo que estaría haciendo? Algo muy sencillo y elemental. Buscar puntos de vista, perspectivas diferentes desde donde observar ese objeto. Porque ¿quién te asegura a ti que la mejor para fotografiarlo es la primera que has visto? Esa foto frontal se ha sacado desde una perspectiva que nuestro ojo tiene ya demasiado vista. Es la que vemos cada vez que nos colocamos delante de ese objeto. La foto, una vez revelada, se contemplará y rápidamente la pasaremos, pues no supone para nosotros ninguna novedad. Sin embargo, si fotografiamos esa estatua desde otro ángulo al que no está habituado nuestro ojo, el impacto que tendrá la imagen será mayor, pues es un punto de vista inusual para éste. No se nos había ocurrido contemplarla desde ahí y la imagen resultante, cuando menos, nos sorprende. Hay un auténtico universo de puntos de vista diferentes de los objetos que estamos acostumbrados a ver y, en su mayoría, mucho más interesantes que ese vistazo frontal típico y fácil de descubrir que es el primero que ve todo el mundo. Esto no quiere decir que no podamos sacar la foto frontal de un objeto que nos guste, por supuesto que sí, pero ojo, un buen aficionado no deberá quedarse únicamente con esa fotografía. Tampoco tendrá que ser esto siempre tan elaborado, pues a veces no vamos a disponer de mucho tiempo para fotografiar. En muchas ocasiones bastará un simple movimiento, un ladearse o agacharse un poco para darnos esa inesperada perspectiva que resulte mucho más atractiva. Por ejemplo, basculando un poco hacia un lado, se consiguen tomas a 45 grados que nos muestran mucho mejor los objetos. Vemos más de ellos, cara frontal y lateral, y damos idea de su forma y volumen. También es interesante alejarse un poco del objeto e incorporar otros elementos cercanos a éste y hacer una composición conjunta de ambos. Tendremos así novedosas formas de mostrar los objetos. Cada vez que hagas un reportaje de fotos, sea de la índole que sea, no deberás olvidar observar la escena desde otros puntos de vista. Descentrar las imágenes. Aplicar la regla de los tercios. Una vez elegido el ángulo de toma idóneo, el siguiente paso es ordenar lo que vemos en el marco de nuestro encuadre, es decir, componer la fotografía. Para ello tendremos en cuenta la llamada regla de los tercios, que dice así. Si tenemos un rectángulo y dividimos sus lados en tercios, al trazar después unas líneas imaginarias a través de ellos, se producirán cuatro puntos de intersección. Esos puntos son los centros de mayor influencia psicológica de una imagen, allí donde la vista tiende a posarse primero. Se dice que esta regla corresponde a un canon de belleza occidental, y viene de la forma que tenemos de leer, de izquierda a derecha, trazando una especie de zeta imaginaria. Esos son por lo tanto los puntos fuertes de una imagen, y es ahí donde tenemos que colocar los objetos para que éstos tengan un mayor protagonismo. Ahí, y no en el centro de la imagen, que debería quedar libre. Si centramos un objeto, no sólo lo estaremos colocando en un punto de la imagen cuya influencia psicológica es mucho menor, sino que además evitará la incorporación natural de otros elementos que pueden enriquecer más aún nuestra fotografía. La imagen centrada anula el resto del espacio en la fotografía, haciendo que la fuerza visual vaya inevitablemente hacia ella, como único elemento de interés que tenemos, creando de esta forma una imagen excesivamente simplista. La imagen centrada no deja que la vista recorra con naturalidad los centros de mayor influencia psicológica uno a uno, la zeta de la que hablábamos, creando un pequeño caos. La vista no sabe qué camino seguir para observar la imagen, todo parece amontonarse. Aquí la vista recorre sin dificultades el camino trazado por los centros de interés, y observa un resultado global de la imagen rico y armonioso. La imagen es espontánea y natural. Sólo estará justificado centrar una imagen cuando llenemos encuadre con ella, como ya te enseñamos. Si alguna vez, por la razón que sea, no podemos evitar centrar el objeto principal, tendremos que romper la incómoda simetría que produce este centramiento y que provoca una imagen plástica demasiado artificial. Para ello lo desplazaremos ligeramente hacia un lado. De todas formas, la fotografía es para disfrutar y divertirse. Hay que cumplir estas reglas, pero no esclavizarse con ellas, por lo que algunas veces puede que sea inevitable colocar objetos en el centro de la imagen. A estas alturas, creo que no hace falta insistir demasiado en que el fondo de una imagen puede contribuir decisivamente al éxito o fracaso de la misma. Y es que primer plano y fondo, ambos forman parte importante de una imagen, por la sencilla razón que los dos están al alcance de la vista. Lo bonito es que el fondo de una imagen acompaña a esta para enriquecerla, no para robarle protagonismo o para distraer. Un enfoque selectivo bien regulado, como os enseñamos en el primer capítulo, puede ayudar mucho a esto. Fijaros, en la calle tenéis los fondos más espectaculares y variados que podéis poner a vuestras fotografías. Solo tenéis que moveros alrededor del motivo e irán apareciendo uno a uno. El siguiente paso será elegir el que pensáis que va mejor con el tema. Un recurso muy efectivo también es buscar el contraste de tono-color entre el sujeto y el fondo. En esta imagen el color del objeto se funde con el color del fondo, no hay contraste. La imagen se empasta y por lo tanto no tiene fuerza, languidece. Nos movemos un poco y buscamos un fondo que contraste en color con el motivo. Mirad ahora, el impacto visual de la fotografía es mucho mayor. Si cuidáis los fondos que colocáis a vuestras imágenes, vuestras fotografías estarán completas, pero si no lo hacéis así, a vuestras fotos siempre les faltará algo. Cada vez que vayas a hacer fotografía deberás tener en cuenta en mayor o menor medida estas tres normas. Pero eso sí, poco a poco, no trates de hacerlo todo de golpe. En todo aprendizaje cada persona debe marcarse el ritmo con el que más a gusto esté. No olvides tampoco que cuando una fotografía transmite, es decir, cuando nos hace sentir cualquier tipo de emoción, no deberás prestar tanta atención a la composición. Si una foto conmueve, todo lo demás sobra. Si la has podido componer, estupendo. Si no, tranquilo. Esta no perderá ni una pizca de su interés, pues tiene lo más importante que puede tener una fotografía, la capacidad de transmitir una emoción a quien la está contemplando. A continuación te vamos a explicar otra serie de normas de composición para situaciones concretas que te irás encontrando en tus salidas fotográficas. Siempre que un objeto, persona o animal entre lateralmente o transversalmente en una imagen, deberemos dejar una zona vacía delante de él para que la recorra imaginariamente y así transmitir la idea del movimiento. Esto no tiene nada que ver con crear sensación de movimiento en una imagen. Aquí emborronamos al protagonista para dar la sensación de que se desplaza. En esta otra lo que pretendemos dejando ese espacio libre es sugerir la acción del movimiento con una imagen estática. Si no dejas este espacio, la imagen no solo parecerá acotada, sino que más que el retrato de algo que es capaz de producir movimiento, parecerá el retrato de una estatua. Pero si lo dejas, inconscientemente pensaremos que ese hueco vacío es un complemento a esa figura, es decir, una forma de expresar que realizaba un movimiento y de esta forma es como lo transmitimos en la foto. De la misma manera, siempre que alguien mire hacia un lado de la imagen, deberemos dejar un espacio para que esa imagen se deslice por él. La mirada es un elemento muy importante, que además se proyecta imaginariamente. Necesita, por lo tanto, un espacio para expresarse. Si esa mirada va dirigida a alguien o algún lugar, necesitará también un espacio que recorrerá hasta llegar a su destino, que se escapa de las posibilidades de la fotografía, pero de esta forma damos constancia de ello. Una buena fotografía no debe pasar por alto estos aspectos. Cuando se fotografían personas y decidimos no sacarlas enteras, no deberemos cortar por las articulaciones, tobillos, muñecas, rodillas y codos, pues dará sensación de que la persona tiene ese miembro amputado. El corte debe hacerse antes o después de esas articulaciones. De esta forma, tales partes darán sensación de continuidad y, por lo tanto, de que existen, aunque no salgan en la foto. Por otro lado, si cortamos por la cabeza, se corta por la frente de forma clara, sin titubeos. Aquí no valen tintas medias. O si no, por la frente y la barbilla a la vez. Pero nunca solamente por la barbilla o por parte de la cabeza. Las manos, a poder ser, se sacan enteras o no se sacan. Lo mismo que los pies. Se considera un fallo estético cortar estos miembros. Pero cuidado, si tú crees que tienes una buena foto y piensas que puedes perderla si no la haces rápido, no dudes en hacerla sin tener en cuenta estas normas. Las normas de composición están muy bien y hay que cumplirlas siempre que se pueda, pero, como todo, no debemos estar supeditados a ellas. Debido a su menor tamaño, los niños están casi siempre por debajo del ángulo de visión de la cámara. Por lo que hay que hacer un picado para poder incorporarlos en la imagen. De esta manera, se les minimiza más aún y aparecen con la cabeza desproporcionada. Si queremos un retrato acorde y proporcional de ellos, deberemos agacharnos y fotografiarlos colocándonos a la altura de sus ojos. De la misma forma, procederemos con perros, gatos y otros seres de menor tamaño al nuestro. El contrapicado y la toma a ras son dos maneras de variar el ángulo de toma de forma sistemática. El contrapicado consiste en ponerse a los pies de algo y fotografiarlo hacia arriba. Se consigue así ensalzar psicológicamente al objeto dándole más sensación de grandeza. Todo parece más grande e impresiona más si lo miramos desde abajo. Contra más cerca estemos del objeto, la sensación que produzca este efecto será mayor. Se utiliza mucho para fotografía de edificios y monumentos y todo aquello que pretendamos que parezca más grandilocuente de lo que en verdad es. La toma a ras es una curiosa técnica que nos permite contemplar las cosas desde un ángulo de visión muy poco usual para nosotros, a ras de suelo. La sensación que produce esta visión es muy interesante y con un poquito de práctica se pueden conseguir fotos sorprendentes. Los seres pequeños y las cosas menores toman otra dimensión para nosotros con esta técnica. Para realizarla lo mejor es colocar un gran angular pues salvo que se tenga cámara digital con pantalla desencajable no siempre podremos ver la imagen por el visor. Este objetivo garantiza un amplio campo de visión y una buena profundidad de campo. Mediremos y enfocaremos la escena desde nuestra posición diafragmando un poco, f8 por ejemplo, y con mucho cuidado de no invadir la distancia mínima de enfoque de la cámara y de no torcer esta al disparar la foto. Haremos varias tomas eligiendo después la mejor. Las diagonales son unas líneas imaginarias que recorren la escena de nuestra fotografía de vértice a vértice y se utilizan principalmente para tres fines. Como guías que nos llevan psicológicamente a los centros de máximo interés de una imagen reforzando así estos. Como fugas de líneas de elementos no deseados. Como punto de partida para hacer composiciones geométricas de tipo triangular. En esta fotografía vemos como ese bordillo que entra por la diagonal nos sirve de guía para llevar la vista a un punto fuerte de la imagen donde hemos colocado el motivo. En fotografía utilizamos las diagonales para llevar la mirada de quien contempla esa imagen allí donde más nos interesa a nosotros. En cambio en esta otra la barra que sale del barco la sacamos por el vértice en vez de por los laterales dando así una sensación de continuidad en la composición y evitando una ruptura brusca de la misma. También podemos crear interesantes composiciones orientando la mayor parte de los objetos de una escena hacia una diagonal formando en la imagen una curiosa composición dispuesta en forma de triángulo. A veces se colocan objetos muy próximos a los vértices haciendo la diagonal para sugerir una próxima salida del objeto por dicho vértice. Fotografiar con el uso de las diagonales en una u otra vertiente es una técnica que produce imágenes con mucha fuerza y composiciones muy elaboradas de las que ningún buen aficionado a la fotografía puede prescindir. Desde aquí os animo a que la practiquéis. Una fotografía es un rectángulo con dos dimensiones alto y largo pero no ancho. Con esta técnica creamos la ilusión de que una imagen en vez de dos tiene tres dimensiones y parece real la sensación de tener en su interior objetos que se esparcen escalonadamente. Observa ese elemento colocado en la parte baja del encuadre hace el efecto arriba mencionado. Si prescindimos de él y nos concentramos ahora en la foto verás como la sensación de profundidad ya no existe. Si lo restauramos volverá de nuevo el efecto y dará la sensación como si podríamos saltar dentro de la imagen. Esta sensación es estupenda cuando se contempla un paisaje pues entre otras cosas nos cautiva por su profundidad. Fotografiando paisajes evitaremos de esta manera que nuestras imágenes parezcan planas y cubren de esta forma la ilusión de tridimensionalidad tal y como las contempla nuestro ojo. Esta técnica es tan utilizada hoy en día que no se concibe una fotografía de este tipo sin la incorporación de un primer plano sea cual sea en la parte baja del encuadre. Ya la estudiamos en el encuadre siempre derecha y por supuesto asimétrica. Nunca coloquéis líneas del horizonte de tal forma que quede 50% cielo y 50% tierra por ejemplo romper esa simetría que producirá una imagen plástica y muy poco natural. Aunque la proporción más usada es dos tercios la línea del horizonte la podéis colocar en la proporción que queráis para uno u otro lado y lo mismo en la toma vertical como la horizontal. Si me interesa más remarcar el cielo la bajaré y si en cambio prefiero centrar la atención en los objetos que están sobre el suelo la elevaremos pero evitando como os digo ese tedioso efecto espejo que producen las simetrías. Enmarcar vuestras fotografías con ramas de árboles con ramas de árboles por la parte de arriba o los laterales dar un pasito atrás y fotografiar a través de marcos de ventanas puertas arcos o similares darán un toque muy personal a vuestras imágenes. Esta técnica está muy extendida entre los fotógrafos casi cualquier cosa sirve para enmarcar una imagen y darle así ese aspecto tan distinguido. enfocado desenfocado ese creativo marco viene a hacer la misma función que cuando colocamos una moldura en una pintura la realza la hace más interesante. Cualquier objeto que fotografiemos de un tamaño fuera de lo normal deberá ir acompañado a sus pies de un objeto de tamaño mucho menor que podamos identificar rápidamente es decir que estemos familiarizados con él. Si no hacemos esto por muy grande y descomunal que sea lo que mostramos no solo no impactará sino que producirá dudas sobre su magnitud. Si en cambio incorporamos ese elemento la persona que contempla nuestra foto tendrá una referencia clara frente a ese objeto desconocido lo que hará que le causemos una impresión rápida y contundente con nuestra imagen. cuando queráis transmitir agobio y presión en una imagen quitarle a esta la principal vía de escape quitarla el aire. Esta imagen abruma pero tiene una pequeña válvula de escape sin embargo esta otra abruma mucho más pues hemos suprimido cualquier salida posible de la misma quitándole el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!